¡Atenme! ¡Atenme! ¿Podíais posarte el cristalete? ¡Atenme! ¡Ay, chica, aquí está maldito! ¡Ay! ¡A la figa! ¡Això no hay derecho! ¡Això está muy viejo! Ahora a esta le contesté muy bien y le dije ¡Chica, no! ¡Que estallaría la lengua del tu hombre! Un día le hice a la mujer José se llamaba José Pero en todo el mundo le decía a don José José se llamaba José José se llamaba José